Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Seguimos con Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, tras matar a Siva Oscura en el capítulo final, en un combate relativamente fácil diría yo, no nos costó tampoco mucho, un combate medio, pues... Entramos en la cámara del orador, en Macalania, cogimos un par de esferas y bueno, ahí lo dejé, el capítulo. Después, como ya lo viste, tuve que hacer, bueno, otra vez la prueba de Macalania para salir de allí, ¿vale? Así que... Dado que, bueno, Siva fue, diría yo, un combate no muy difícil, digamos. Pues vamos a intentar matar a Siva Oscura, venga, vamos a Proyección. Está en la llanura de los rayos, venga, vamos allá. Como os comenté, si no me equivoco, si no recuerdo mal, creo que... Bueno, antes de grabar este episodio, pues intentaría matar a Siva Oscura más veces. Ya lo dije, intentaría cargar la partida de ese mismo episodio. Que empezamos y, bueno, para simplemente conseguir más defensas con espasión de vida y cinta, pero... Lo derreté tantas veces a Siva Oscura, chicos, que, bueno, desistí, ¿vale? Lo derreté muchas veces y, bueno, es que apenas me soltó protecciones con esas habilidades. En un combate, bueno, sí me dio una, pero, bueno, justamente para Waka. Y, bueno, eso es un poco absurdo, ¿no? Porque si tenemos a Waka ya con estas habilidades, pues... Sería absurdo que nos tiesen otro igual. Pero, bueno, en este caso, si os dan otro igual a vosotros, yo pondría... Junto con... Espasión de vida y cinta, Autocoraza y Autofénix. Cambiaría Autocoraza y pondría Autofénix, que es la segunda habilidad más importante. Dentro de esta protección, con estas habilidades, pues... Más útil, ¿vale? Así que... Pero por mi parte, pues, yo preferí reiniciar directamente. ¿Vale? Así que con tantas veces que maté a Siva, pues, desistí. Como no me dio ninguna habilidad, pues... Pasé completamente, ¿vale? Así que el equipo está igual que antes. Así que vamos a proyección. A ver, un momento. Vamos a ver. Vale, este combate diría yo que vamos a intentar matarlo con turbos. Pues... Porque, digamos que Exxion tiene mucha evasión. Y al igual que Eiflid, bueno, este on contraataca, ¿vale? Hace contragolpes. De, bueno, daños brutales. Por no decir el tope, 100.000, pero... Por ello vamos a... Por ejemplo, con Tidus vamos a poner... Furia, ¿vale? Con Yuna también. Y con Riku disciplina, perfecto. Muy bien. Y armas celestiales. Ni que decir, tiene... De defensas, pues, las que... Las que tenemos puestas casi siempre. Esta, por ejemplo. No, a ver. Sí, vale. Aquí a tu Fenix... Digamos que va a hacer más falta, ¿vale? Aunque os baje la vida... No pasa nada. Porque aquí de enguelpe, pues... Posiblemente moriréis. Aunque tengáis más de 10.000. Así que... A ver, ¿dónde está? El maldito Exxion. Vaya, un combate. Hostia puta. A ver, vamos a quitar... Bueno, quitar, no. Poner, mejor dicho. Ningún encuentro. Vamos a ver. Vamos a ponerlo con Riku. Venga, para no quitar... A Yuna esta defensa. Vale, a ver. En teoría, para dar inicio a este combate... Tenemos que... Hablar, entre comillas... Con un... Un monje. Un soldado. Que está, si no me equivoco, por una torre... Una torre de estas, de los pararrayos. Pero si no me equivoco, está en la zona norte. No está en la zona sur. Sí, hay que dar media vuelta, nada. Bueno. Pues de mientras... Os hablaré un poco de las estadísticas de Exxion. Chicos, digamos que... Bueno, Exxion tiene... Más vitalidad... Que Siva Oscura. Tiene más vitalidad. Y si no me equivoco, también tiene más parámetros. Lo que... Sí sé que tiene... Bueno, quizás al revés. Lo que no tiene, está en devasión como... Como Siva. Y Rapidez. Rapidez tiene mucha menos. Siva, si no me equivoco, estaba al tope de Rapidez. O casi al tope. Exxion, pues no. Vale, eso quizás, pues, es una ventaja. Pero... En lo que se refiere a combate, pues... Este combate se divide en dos. Es decir, para matar completamente Exxion, pues, hay que derrotarlo dos veces. Vale. A ver, creo que... Sí, ahí está. Si os fijáis, ahí está el monje ese ahí. Ahí parado. A ver, vamos a intentar hacerle hablar. A ver, tío. ¿Qué haces si para aumentar la tormenta? ¡Qué bobo, tío! A ver, un momento. Bueno. Aunque... Hablemos con él. Y nos trate aquí como... Como unos cabrones. Pues tenemos la posibilidad... Si no me equivoco, de mirar otra vez en el inventario. Pero bueno. Como ya está el equipo preparado, tampoco pasa nada. Si el combate, pues, comienza de inmediato. Pero creo que no. Vamos a ver. Vamos, ¿dónde? Ahí está. El caballito de la muerte. A ver. Sí, me da a mí la sensación... Joder, tío. Vaya orejas. Me da a mí la sensación de que sí, el combate va a saltar automáticamente. Bueno. El equipo está preparado, así que nada. En cualquier caso, ya sabéis. Armas celestiales. Con el personaje que vayáis a... Que vayáis a usar turbos. Podría ser Waka, por ejemplo, también. Con la... La ruleta de chutes. Si tenéis un poco petado a Waka, pues, también sirve para esto. Pero bueno. En mi caso, pues... Como es habitual. Vamos a usar a... A Tidus. A ver, no sé si... Sí, atacando físicamente sí, pero... Bueno, tampoco quita mucha vida. Vale. Pero aún así lo mata. Bueno. Nada. Vale, pues. Dado que los golpes aciertan, vamos a intentar... Mientras que... Mientras esperamos que Tidus suba al turbo, pues... Eh... Atacamos físicamente y ya está. Hostias. A tomar por saco, tío. Me has achicharrado a Tidus, cabrón. Vamos a ver. Si os fijáis, cuando ataca, bueno, causa el estado sueño. Eso, bueno, se puede evitar con la habilidad... Defensa sueño más o la habilidad cinta, evidentemente. A ver. ¡Qué cutre, Tidus! ¿Cómo quitas eso, tío? Joder. Pues nada, nada. Vamos a usar ataques. Aquí le sacamos mucho más. ¿Dónde va a parar? Joder. Aquí la habilidad... Bueno, evidentemente, Autofénix, pues... Eh... No solamente en este combate. En todos, contra los oídos oscuros, pues... Es fundamental. Aquí diría yo que es más fundamental, porque si no es habilidad... Ixion, bueno... Ataca muchas veces seguidas, hasta matarlos. ¿Vale? Con... Con Autofénix, como veis, pues... Nos da posibilidad de entrar en turno. Así que... A ver, pues... Dado que... No quitamos casi vida con turbos... Vaya mierda, tío. Pues nada. Vamos a atacar con Tidus y Juna todo el rato. Otra vez a Tidus, tío. Me la vas a quemar. Joder. Si usamos a Anima, no sé yo si... Si Chaos liberado le quita mucha vida. Pero... Dado que Tidus no ha quitado casi... Con los turbos... Pues diría yo que Anima tampoco... Eh... Le va a quitar mucho. Aunque tenga la fuerza al tope. Así que sí. Vamos directamente a atacar y ya está. Sin usar eones. Y a ver, ahora mucho cuidado, porque la barra turbo está casi al tope. No. Vamos a ver. Vamos a esperar que nos haga un ataque más. Invocamos a Juna. Un eón. Venga, tío. A Juna no. Joder. No me compliques el combate. Vale. Bien, Tidus. Buen golpe. Vale, ahora sí. Sin pensarlo, usamos a Juna con... Un eón. Vamos a ver. Vamos a invocar a cual sea. Pero ya que estamos, vamos a usar a... Ánima, venga, con Caos liberado. Si lo preferís, podéis usar Autolázaro, con los tres. Mezcláis con rico fluido vitalizante con un péndulo y bueno, ya la mezcla que os saldrá será barrera total más más. Con lo cual os pondrá Autolázaro a los tres, ¿vale? Así que... Pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a invocar a este bichejo. Para que se coma el daño. Del turbo. A ver, ¿cuánto le sacas? Sorpréndeme. Dios, qué putre, tío. Así no me sorprendes, Ánima, tío. Ah, no, vale. Hostia puta, este... Directamente, su turbo no... No es... No es múltiple. Pensaba que era... Electrocución final, como nuestro beón, pero... Es simplemente un ataque individual. Aeroshock. Vale. Mejor. Pues nada. Sigamos atacando, hasta que muera. Tidus, ¿aciertas o aciertas, tío? ¿Qué coño haces? Bien. Yuna ha aprendido crisis. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué falláis tanto ahora? ¡Vamos! ¡Despertar! Joder. A ver cuántas colas de Fénix tengo que me da a mí que... Ah, vale. Tenemos bastantes. 61. Bien. A ver. Ahora, venga. Eso es. Seguir acertando. Ya estará casi muerto. Creo que este... Este on no supera los... Los dos millones de vida. Un millón y medio aproximadamente es lo que tiene. Vamos, venga. Eso es. Quitarle más vida. Joder, tío. ¿Por qué diablos no te chambuscas tú mismo? Ixion. Vale. Riku ha aprendido furia. Perfecto. ¡Hala! A la mierda. Caballito. Muy bien. A pesar de todo, este no es el fin para Ixion. Como os he dicho antes, hay otro combate contra él. Y a ver, por un casual... ¿Qué defensa no está? Vale. Riku victoria. Muy bien. Dos tipos de turbo en un combate. Perfecto. A ver. Anillo inmune. Vale. A ver. Eso me suena que tiene cinta. Lo que no sé es si viene incorporada con expansión de vida. Vamos a mirarlo a ver. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te comportas como si te hubiesen apuñalado? No me jodas. A ver. Relámpaga engañoso. Cuando aparezca el invocador, al retumbar el trueno, podrás darle el golpe de gracia. Vale. Vamos a ver. Perfecto. Mira tú por dónde. Aquí tenemos una defensa más. Chicos, defensa perfecta. Espasión de vida y cinta. Muy bien. No estáis habido suerte. Vale. Pues nada, ahí se queda. Me la quedo. Está claro. Pues vamos a probar en el siguiente combate. Chicos, a ver si hay suerte. Ya que estoy... Bueno, voy a guardar. Voy a guardar porque evidentemente con esta protección sería una locura no guardar. A ver. Voy a guardar aquí abajo. Venga. Vale. Pues vamos a enfrentarnos con el segundo combate. Chicos, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a... Sí, más adelante voy a meterle aquí. Al igual que Waka, voy a meterle aquí. Que por cierto no está equipada. No sé por qué. Voy a meterle autocoraza y autoprisa. En esta. Para Yuna. Así que sigamos. Vamos a ver. Tenemos que esperar que caiga un rayo. Y en el momento que caiga, aquí como veis está. Al tocarlo, entre comillas, pues da comienzo el segundo combate, chicos. Vamos a dejarlo igual, sí. Porque aquí no hace falta cambiar nada. Vale. A ver. A diferencia del primer combate, aquí Xion, vais a ver que con ataques físicos y con mágicos... No contraataca. Nunca jamás, vale. Pero... En caso contrario, bueno, cuando ataca, directamente cuando le llega el turno, pues... En lugar de causar el estado de sueño, causa el estado de rompe. Rompecoraza y Kung Fu. Pero evidentemente, de igual forma, nos mataría, vale. De un golpe. En cualquier caso, bueno, el turbo, en este momento... Vamos, en este combate... Pues nos hace el nuestro. El de nuestra Xion, que es electrocución final. No hace Aeroshock. Como en el primer combate, vale. Así que, evidentemente, ahí sí, pues, habré que utilizar corriendo a Yuna con un Neon. Vale. Cuando la barra turbo, pues, le llega al tope. Pero, dado que no contraataca, pues... Eso es una ventaja. A ver. Lo que no sé si... Vamos a probar a hacerle este turbo. Venga, vamos a ver. Nada, nada. Le quitas muy poco, tío. Qué demonios. Venga ya, Tidus. Si te tengo chetado, tío. Joder, me deja viendo las estrellas. Nunca mejor dicho, con un ataque. Dios mío. Vale, a ver, mucho cuidado porque ahora... Entra en turbo. Vale, ahora sí. Bien, pues venga. Invocación más con Yuna. Vamos a invocar a Ánima otra vez. En turbo. Venga. Que le quite ahí un poco más de vida. Aunque sea. Toma, tío. Un regalito. A ver, a ver, a ver, a ver lo que le he quitado. Vamos a ver. Igual que antes, nada. 17.000, lo he dejado vivo. Pero bueno, un golpe más a la mierda. Bueno. Pues nada, sigamos atacando. Vale. Vale. ¡Hala! Muerto. Muy bien. Segundo combate finalizado. Exenio oscuro liquidado por completo. Vale, a ver ahora si por un cuasual Y con más suerte Pues nos deja otra defensa perfecta, chicos Que no creo, eso ya sería un milagro Vayan, en estos dos combates A ver Abraxas, para Yuna, nada Bueno, está bien en el video de suerte A ver por un cuasual, ¿qué habilidades es esto? Expansión de daño Bueno, esta quizás no está mal, vale No está mal porque esta habilidad cuesta conseguirla Para las armas, con la reforma Bueno, vale, pues me la quedo Pues nada, fin del capítulo, chicos Como ya es habitual Y como os he ido comentando, contra Ballyford y contra Contra Ifith y contra Siva, pues Si queréis conseguir las defensas perfectas Intentar matarlo más veces, vale Con matarlo más veces me refiero a que guardéis Antes del combate, si no está la defensa perfecta Pues carguéis, vale Voy a guardar aquí abajo, vale Así que nada, una defensa más, pues por lo menos Ahí tenemos para Yuna Ha habido ahí un poco de suerte, chicos Por nada, fin del episodio, si os ha gustado Comentarlo, vale, gracias a los que me seguís Un saludo para todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!